Vengo a cantar una jota por la prenda que yo quiero Aunque no he sido el primero que sufre por sus luceros Lleva en su andar un aroma como florcita divina Y en su sonrisa una tarde de primavera es mi vida Aquí se acaba la jota por la prenda que yo quiero Brindo por eso su caso, dame Dios como Lucero Segunda El cuarto año, gracias a Dios, que lo podemos realizar Gracias al apoyo de la comuna local También del gobierno de San Carlos Centro y del senador Rubén Pirola La verdad que esto se encuentra así con nuestros padres, con nuestros amigos Se disfruta mucho, porque comenzamos muy temprano a las 3 de la tarde Con un hermoso curso dictado por Lucía Braco, Ricardo Lorenzati Chicos bailarines muy reconocidos en la localidad de Galve Donde estuvieron dictando un curso de técnicas sobre la danza del litoral La verdad que fue una muy buena convocatoria también Agradecer nuevamente a la comuna local Quien hizo posible que los chicos vinieran a editar este curso ¿Visitantes de dónde hoy? Hoy hay gente de Montevera, de Santa Fe, de Hessler, Sauceviejo Santa Fe, de Bío Arijón No recuerdo tantos amigos que, bueno, que se dan cita aquí en nuestro encuentro Porque nosotros luego, cuando ellos organizan algo, devolvemos la visita Así que, felices, felices porque, bueno, el día nos acompañó Está hermoso para disfrutar, para bailar, muchos bailarines Y, bueno, aquí lo ve la gente, bailarines que nos acompañan Y que nosotros como organizadores, tanto yo, Karina Caucero, Juan Tevez Y toda la gente de Flor de Irupé y Raíces de mi Tierra Lo vas a ver trabajando en la cantina, corriendo Porque no nos alcanzaban los lugares ¿Cuántas gente hay aproximadamente? Más de 500 personas, sí, sí, sí Algunos ya se retiraron porque, bueno, sabemos, día sábado por la familia Por una cosa o la otra, pero hay mucha gente todavía